Y ahora desde Florencia y Covila, la sonora loca, les presentamos un nuevo ritmo, el ritmo de la matraca Matraca para abajo, matraca para arriba, echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba, echemos energía para que este ritmo siga Es un baile bien carocho que tu vas a disfrutar, en tu casa o en la disco tu lo tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás, la loca te trajo el ritmo y tu tienes que gozar La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca Y vamos todos a mover la matraca con la sonora loca Loca Matraca para abajo, matraca para arriba, echemos energía para que este ritmo siga Para toda esa raza que le gusta cotorrear, ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Todos vamos a la pista, el ambiente a levantar, el ritmo de la matraca, nadie lo podrá parar Matraca para abajo, matraca para arriba, echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba, echemos energía para que este ritmo siga La matraca, traca, 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 la matraca, traca, traca La matraca, traca, traca, la matraca, traca, tracan